Impresionante, en la partida de los Juegos, Mesa Olímpica, dos glorias, dos Pablos. Y sabés quién sigue, ¿no? Sí, otro Pablos, otra gloria, otra gloria del periodismo. No tanto, pero honra en el nombre, qué bueno. Un orgullo tenerlos acá. Cambiemos de tema porque en el marco de los Juegos Olímpicos estuvo de visita en Francia Javier Milei, el presidente argentino, que aprovechó para estar en la apertura en los Juegos y visitar al plantel argentino y además a tener una reunión bilateral de las pocas que concedió Emmanuel Macron, el dueño de casa. Y allí hablaron de múltiples temas. Realmente lo que trascendió, y a propósito de un comunicado de la Casa Rosada, es que hablaron de temáticas que tienen que ver con el intercambio comercial, con las empresas francesas que están en la Argentina. También del intercambio y del apoyo que va a recibir Argentina en materia de defensa y de seguridad. Las Fuerzas Armadas, puntualmente, hablaron de la situación del mundo en cuanto a los conflictos bélicos. Agradeció Francia el apoyo argentino en el conflicto Rusia-Ucrania y en la defensa de Ucrania. También de la incidencia cada vez más importante de la inteligencia artificial en cualquier ámbito de la vida. Celebraron la excelente relación que tienen ambas naciones. También, y esto lo reconoció explícitamente el gobierno, hizo hincapié en la última tensión que hubo. Se trató de los cánticos del seleccionado argentino, las aclaraciones, los posteos de la vicepresidenta. La Casa Rosada dijo que hubo una mención al tuit de la vicepresidenta Victoria Villarruel que defendía los cánticos de la selección argentina y criticaba a Francia. Y dijo que el mandatario francés le agradeció a Karina Millet sus palabras cuando se movilizó hasta la embajada de Francia en la Argentina. Dijo que personalmente apreció su intervención. Un capítulo desafortunado. Así calificaron desde el Ejecutivo aquella publicación, nada menos que de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Una reunión que antecedió a otro encuentro con empresarios franceses, muchos de los cuales tienen delegaciones, sucursales, filiales en la Argentina o que pueden tener interés en inversiones. Y luego participó de los actos de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Estás en el 7.